Ay que no nos entendemos, esto se está muriendo, que andas confundida y no sabes que están sintiendo Que te vaya bien es la canción que promociona el artista vallenato Pedro Rueda, natural de fundación y rey infantil y aficionado al festival de acordeones de Barranca Bermeja Bueno, mi nombre es Pedro Rueda y este es mi primer trabajo ya como tal profesional Y espero que sea del agrado de todos Yo aparezco en Instagram como Pedro J. Rueda, Facebook como Pedro Rueda Mi cantante aparece como arroba Fawel Solano y en el canal de Youtube Fawel Solano TV Rueda hace dúo con el cantante vallenato Fawel Solano Este trabajo salió el 18 de junio y pues ha sido una acogida muy bonita, la canción ha gustado bastante, gracias a Dios Y que bonito estar aquí en Barranca Bermeja promocionando esta canción, una tierra que me ha adoptado de manera muy bonita Yo soy rey del festival de aquí de Barranca Bermeja en la categoría juvenil y aficionado También soy rey del festival vallenato en la categoría aficionado 2016 Y que bonito estar aquí con ustedes Que te vaya bien ya está en primeros lugares en estaciones radiales de la costa caribe Y además es tendencia por las visitas que tiene las redes sociales en las que se promociona este éxito Gracias a Dios el trabajo ha sido aceptado de una manera significativa Venimos trabajando de Valledupar, toda la parte de la Guajira Gracias a Dios en Olímpica Valledupar En estos momentos estamos en el segundo lugar En las más sonadas, en Río Hacha, en toda la parte de la Guajira En rumba estéreo vamos de segundo Y así vamos escalando cada vez más Y que bacano contar con todo el apoyo de ustedes en los medios aquí de Barranca Bermeja Para sonar esta bonita canción Que te vaya bien de Javier Solano y Pedro Rueda es el recomendado En esta sección cultural de Enlace Noticias